pues bueno amigos aquí tenemos ya enfrente al bochito 1967 que pues todos ustedes conocen para los que son nuevos y que están viendo este vídeo pues este bochito nosotros lo restauramos entre pues la familia entre mi papá mi hermana y yo pudimos rescatarlo y pudimos restaurarlo actualmente pues el coche ya está bastante avanzado ya pues como pueden darse cuenta pues si se le ve el cambio de todos modos les voy a dejar una foto para que pues puedan apreciar cómo es que lo adquirimos el bochito 1967 está al lado del jetta 87 y pues también como pueden ver está en bastantes buenas condiciones el coche aquí la pregunta amigos y quiero hacerles énfasis obviamente este coche pues ya está arreglado como quien dice pues ya recibió cariño y pues obviamente pues por dentro y por fuera pues ya ya es completamente distinto el coche ya está como quien dice restaurado ya trae incluso hasta sonido y pues amigos yo quiero preguntarles ustedes que pues son mis suscriptores qué coche les gusta más obviamente pues al jetta le hace falta obviamente todo lo estético tendremos que pues prácticamente pintar lo pues no sé a chaparrar lo cambiar los rines y hacerle de todo obviamente como les digo les hago esta pregunta amigos a ustedes cuál les gusta cuál les gusta más si el jetta o el bocho el jetta pues trae que macocos es manual que macocos y pues exista en bastantes buenas condiciones del coche como ustedes saben pues este recibió el año pasado lo que es todo lo mecánico en sistema de frenados de pues también suspensión también llantas y la máquina eso fue pues para que quedara en óptimas condiciones ahorita lo que le hace falta al coche pues como les digo es todo lo estético como el caso de la pinturita pues dejarlo bien ojalateado pintarlo y dejarlo pues como debe de ser obviamente amigos pues sé que ustedes pudieron ver en la restauración de este bochito pero me gustaría saber si les gustaría que alguno de los dos se fuera del canal esto qué quiere decir amigos que pues uno de los dos se fuera a la venta que pues prácticamente ya ya no forme parte de nosotros quería preguntarles amigos cuál de ustedes les gusta más para así ya sea que vendamos el jetta le metemos más dinero al bocho o vendemos el bocho y le metemos todo el dinero al jetta les voy a estar dejando una imagen para que puedan apreciar como me gustaría dejar el jetta y también una imagen de cómo me gustaría dejar el bocho obviamente pues es pues una pregunta que me gustaría hacerles a todos y cada uno de ustedes para pues poder quitarme la duda para ver quién para ver cuál es el que más les gusta a todos mis suscriptores obviamente pues como les digo si a los si a todos los suscriptores les gustan los dos y no quieren que nos desegamos de los dos pues los conservamos pero obviamente pues sí les diría que que me esperaran un poquito más de tiempo que no se desesperen y pues para que podamos ir con calma juntando para la pintura juntando para los demás accesorios porque le hace falta lo que es en la parte de adentro el cenicero y la casetera obviamente pues son son accesorios que pues son un poco complicados de conseguir pero pues no imposibles así que pues bueno amigos ahorita vamos a manejar un poquito un coche también el otro y pues al final del vídeo pues ya estaríamos terminándolo y me gustaría que todos ustedes me dijeran realmente cuál les gusta más para conservarlo o igual en su caso que me digan que los dos los quieren seguir viendo pues nada más me seguirían esperando para poder ir juntando para ir arreglando poco a poco los dos como hemos podido hacerlo así que pues bueno vamos a entrar primero al bochito para que pues vean un poquito cómo se maneja y pues bueno vamos a darle pues listo amigos ya estamos aquí adentro del bochito 1967 vamos a comenzar a prenderlo y pues bueno vamos a ver qué tal está el bocho pues bueno amigos amigos como pueden darse cuenta el bochito pues sí es bastante duro en lo personal como ustedes saben este tipo de coches pues no son para uso diario tenemos que estarlos cuidando pero pues sí amigos es un clásico que pues muchos de ustedes quisieran tener obviamente como les digo se maneja sin problemas frena ahorita correctamente ya con la rectificada que hicimos pero pues sí amigos es algo algo lento algo lento pero pues con estilo pues miren amigos este es el motor 1600 del bochito 67 obviamente pues si está un poco sucio pero sin duda alguna se mueve bastante bien el bochito pues sí como les digo es bastante lento pero pues si tiene bastante estilo el coche llama bastante la atención y pues siempre nos están pidiendo fotos así que pues bueno toca ahorita la manejada del Jetta para que pues puedan apreciarlo pues bueno amigos ya estamos aquí adentro del Jetta 87 obviamente como ustedes saben pues el Jetta no ha recibido completamente el amor que se merece pues hace falta pues al coche lo que es el cenicero es una tapa que va aquí y también una casetera el radio original también me gustaría conseguirlo en su momento pero pues bueno amigos al coche pues le hace falta como les digo pequeños accesorios para que quedara al 100% pues también como les digo es algo bastante impresionante que tenga quemacocos manual sin problemas abre y cierra ahorita estamos en proceso de arreglar lo que es el cielo porque pues traerá la tapicería original y pues no pues ya estaba desgastada obviamente pues el coche pues ya tiene más de 35 años también como les digo es full inyección es manual de caja de 5 junto con reversa y pues la verdad si es bastante increíble trae lo que son 135 caballos y pues vamos a moverlo a ver que tal está el Jetta 87 sin problemas este coche se siente mucho mucho mejor que el bocho no está tan burro como quien dice todas sus velocidades le entran sin problemas es dirección hidráulica esto que quiere decir que pues con una mano lo mueves el volante en el bocho para nada para nada voy a hacer eso en este si sin problemas y pues si es un coche bastante bonito a mi gusto es bastante deportivo porque pues los mexicanos no traían quemacocos eran carburador y pues estaba bastante difícil este pues no es mexicano por eso está un poco más equipado que los demás así que pues simplemente era hacer esto para que ustedes pues más que nada supieran de cómo está el coche sin problemas anda el coche bastante bien y todo y todo le funciona tiene también clima y pues como les digo me gustaría dejarlo completamente original o en su caso pues modificarlo a tope así que pues bueno vamos a bajarnos vamos a hacerles ahorita unas pequeñas tomas épicas para que pues vean de los dos coches y también me digan realmente cuál les gusta y si no tienen o sea es que yo estoy en una etapa de no saber con cuál quedarme si ustedes están igual y quisieran ver los dos en el garage déjenmelo en los comentarios nada más les pediría un poquito más de tiempo para poder ir ahorrando e ir comprando las piezas y toda la pintura y todo eso así que pues bueno vamos a bajarnos para que les ayunte unas pequeñas tomas épicas para terminar ya el video y pues bueno vamos a darle y pues bueno vamos a bajarnos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!